...e ilegal de Haití desconectar el río Masacre con un canal con la intención de desviar su cauce, afectando sensiblemente la agricultura y la ecología de la República Dominicana en la zona fronteriza. La respuesta que ha dado el gobierno del presidente Abinader conectando las bombas de la toma de la vigía merece nuestro respaldo absoluto y el del pueblo dominicano, puesto que con ello se ha protegido la dignidad y la soberanía nacional y la suerte de cientos de productores agrícolas que vieron sus cosechas en peligro por la provocación haitiana de desviar el río Masacre, lo que representa además una violación al Tratado de Paz que regula el uso de las aguas del río Masacre.